¡Bienvenidos amigos! ¡Hola! Hola Perú, muchísimas gracias. Este es nuestro consultorio cardiológico. Hoy día vamos a hablar de un evento. Un evento que puede tener distintas causas. Puede ser un rodillazo en un partido de fútbol, como también puede ser una enfermedad propia de adentro de nosotros hacia afuera. Hoy día nos acompaña mi buen amigo, el doctor Rafael Doig, médico cardiólogo, para hablarnos de manera general acerca del dolor de pecho. Bienvenido Rafael, muchas gracias por estar acá. Gracias Tommy. Bueno, el tema es amplísimo, porque tenemos que tomar el dolor de pecho en dos perspectivas. La primera como un síntoma, o sea, no como una enfermedad, sino como algo que desde el punto de vista de nuestro organismo anuncia algo. Los síntomas son lo que el paciente siente, siendo redundante. Los signos son los que objetivamente el médico observa. En este caso, el dolor de pecho es algo que el paciente dice, me duele el pecho. La característica que tiene ese dolor de pecho es lo que hace que el médico comience a diferenciar. El tremendo es cuando le preguntas a una persona, ¿y cómo es el dolor? Se ha puesto a pensar usted en casa, señora, le duele el pecho, ¿y cómo es el dolor? Y ahí hay que ayudar. Hay que ayudar, hay que ayudar. Porque a veces no se tiene clara la calidad de dolor. Entonces yo siempre le pongo a los pacientes, a ver, cinco alternativas. Quema, arde, pesa, inca o aprieta. Entonces, ¿cómo qué es eso? Entonces es un poco que le va dando alternativas y uno va alejando o acercándose a lo que es el diagnóstico más importante dentro de todos los diagnósticos que tiene un dato de dolor al pecho. El más importante es el de la enfermedad coronaria. De acuerdo, y otra cosa es decir, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Eso es intensidad. O sea, intensidad de dolor. Entonces, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Cuatro, ocho. O sea, ahí está. Ahora, el dolor al pecho puede ser de múltiples causas. Y una de las causas frecuentes, por ejemplo, puede ser, ya, te golpeaste con tu propio codo y... Pero más que ponerle situaciones específicas, yo siempre trato de enfocarlo. Perfecto. Los diagnósticos pueden ser de este tamaño, la lista, 20 y tantos. Pero algo que sí tenemos que tener claro, toda la población, es que el número uno siempre deberá ser descartar enfermedad coronaria. Es que las arterias que irrigan el músculo cardíaco tienen problemas por obstrucción para irrigar ese músculo cardíaco. Esa debe ser la primera que yo debo descartar, en cualquier situación. Entonces, siendo así, con ese enfoque de tratamiento, perdón, de investigación, es que voy a captar la mayor cantidad de casos que estén relacionados con enfermedad coronaria y que puedan progresar hacia un infarto, hacia muerte súbita. O sea, a la forma complicada de este evento médico. Después ya será, pues, el golpe que me di en el partido de fulbito. Puede ser algún tema respiratorio, puede ser algún tema osteoarticular, por ejemplo, una inflamación del cartílago de la costilla. Y mira, una cosa tan simple y tan común, ¿no? En personas mayores, por ejemplo, a los 50 años es bastante común tener esa confusión. O sea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la primera siempre debe ser coronaria. Ahora, ayuda mucho la calidad del paciente. O sea, si yo tengo un chico de 15 años que viene con que dice, me duele el pecho, tengan la seguridad de que enfermedad coronaria va a ser lo último que voy a pensar. Pero es lo primero que debo descartar. ¿Ok? Entiendo. La probabilidad es baja, pero debo descartarlo. Que es diferente que si viene una persona de tu venerable edad, más o menos uno sin 60 años, ¿no? Este... Que tenga antecedentes de factores de riesgo, que sea un dolor repetido que está en relación al ejercicio. Entonces, como que ya va con algunos boletos comprados para el diagnóstico de enfermedad coronaria. Bueno, son extremos en los cuales uno pueda tratar ese enfoque de investigación de la enfermedad. Muy bien. Una persona que está sentada en su casa, doctor Doik, de un momento a otro viendo televisión, preocupado, estresado y que está un poquito inquieto, incómodo. Y súbitamente le inicia un dolor al pecho. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Lo primero es serenarse, tratar de obtener tranquilidad, respirar regularmente y observar durante unos minutos cuál es la calidad que tiene ese dolor. Se mantiene estable, varía con la respiración, avanza en el tiempo aumentando o disminuyendo. Si esto obedece a un episodio repetido, entonces, como quien dicen, es ya un aviso que hay que tomar en cuenta. Entonces, es ir a buscar a la... Y pedir ayuda. Pedir ayuda. Nunca quedarse... Nunca quedarse solo. Esa es una de las cosas que quería decir. Primero, avisar. Oye, por si acaso me está doliendo el pecho, ¿ya? O sea, vamos a ver cómo me va en los próximos minutos, me va a quedar tranquilito acá, a ver cómo evoluciona. Ya. Y pedir ayuda, estar atento y de ahí, una vez con calma, acudir a un centro asistencial. Ese es el mecanismo, eso es lo que hay que hacer. Ahora, no ir corriendo, bajando las escaleras, porque eso es contraproducente a la larga también. Exacto, o sea, una vez que tiene a alguien que lo pueda acompañar, es más fácil buscar atención especializada. Y la atención especializada, o es alguien que va a la casa, o uno va a un centro de salud. De acuerdo. Me han preguntado hace poquito, si es que tienes un dolor súbito al pecho. Y, o lo has tenido, o te ha venido, en alguna vez, antes de acudir, ¿podrías tomar una aspirina, si no eres alérgico, un ácido acetilsalicílico? Eh, no. No, porque hay circunstancias que duele el pecho, y casualmente, si no está determinado, que es de origen cardiovascular, la aspirina puede ocasionar un problema mayor. Ok, entonces, sí, la aspirina es una de las primeras medidas que ha demostrado en grandes ensayos clínicos, disminuir la mortalidad en casos de afectación coronaria, de la circulación coronaria, y en eventos coronarios. Pero debe ser indicada por un médico. No necesariamente por un médico, o sea, si hay personal de salud entrenado, que, por ejemplo, le hace cuatro preguntas, o le toman un electrocardiograma, y tipifica que el tema es... ¿De origen cardiovascular? Está indicadísima la aspirina. Ok. En otros casos, por ejemplo, a lo mejor, puede ser que el dolor toráxico, en realidad, es por una gastritis o una hemorragia, este, producto de, en el estómago o en el esófago, y lo que estoy haciendo yo es ampliar la hemorragia, ¿no? Ok. Bueno, yo estoy hablando de... Estamos hablando de dolor al pecho. Como bien lo dijo, es un síntoma. Un síntoma que no es normal. Esa es otra de las cosas. Por más diferente que sea la causa, no es normal tener dolor al pecho. No. Así que es un motivo de consulta. Y si lo ha tenido y le ha repetido, es su obligación ir a un descarte cardiovascular, sobre todo si está entre los 40 y 60 años, edad venerable, como bien lo ha dicho el doctor. Y encima ha tenido antecedentes familiares de enfermedad coronaria. Amigos, este ha sido nuestro consultorio cardiológico. Y hemos estado muy bien acompañados por el doctor Rafael Doig para hablar de un síntoma que puede poner en riesgo y eventualmente en riesgo grave su vida y su salud. Muchísimas gracias al doctor Doig. Muchísimas gracias, amigos, a ustedes. Gracias. Nos vemos enseguida con más de nuestro programa. No se vayan. El jugo de naranja para el refrío. Bueno, ya he dicho en un bloque anterior que el refrío no tiene cura. El refrío se cura solo. ¿Por qué? Porque si no, y si tuviera el maravilloso jugo de naranja, la cura para el refrío, primero no habían personas resfriadas y todo el mundo consumiría su jugo de naranja completamente en todas las mañanas, lo cual es una buena costumbre. ¿Por qué? Porque se trata de básicamente vitamina C, que es un antioxidante potente y un reforzador del sistema inmunológico. Pero este jugo, para que sea adecuado y que tenga una buena función, debe ser consumido no más de 10 minutos después de haber sido exprimido. La vitamina C es muy volátil y muy lábil al momento de oxidarse. Y la idea es que esto no se tome después de haber tenido mucho contacto con el oxígeno. Cualquier cítrico es bueno. Nuestro país tiene la oportunidad y tiene un gran producto que tiene la mayor cantidad de vitamina C en el mundo, que es el camu-camu, jugo de naranja, jugo de mandarina, jugo de limón, efectivamente pueden ayudar como un buen cítrico. Pero la vitamina C, así como se toma, se elimina a través de la orina. Se trata de una vitamina hidrosoluble y el exceso de vitamina se elimina normalmente por la orina. Pero no es que la vitamina C cure el refrío, sino mejora nuestras defensas para que el cuerpo humano haga solito su trabajo para el refrío. Entonces, ese es el tema. Mantener un sistema inmunológico implica que todos los días debemos consumir la adecuada cantidad de vitamina C y con una alimentación razonable. Y si es así, no se necesita obligatoriamente el jugo de naranja. Ojo, es mucho mejor un jugo de naranja recién exprimido que un jugo de naranja de caja. No es lo mismo. Entonces hay que tener y entrar por ahí. A mí me da pena porque cuando yo viajo a la selva hay alfombras en las pistas de guayaba. Nadie lo come, no traen acá. Es que no la comemos, en verdad. Yo de niña en Arequipa comíamos mucha guayaba con miel de chancaca. Entonces, para mí, así como en Ispero tu niñez, para mí es la guayaba con miel de chancaca una delicia. ¿Y para qué es buena la guayaba, además de la vitamina C que tiene? Primero, es una fruta que es buena para la diarrea y para el estreñimiento. Para la diarrea se come guayaba verde, que en ensaladas también se utiliza guayaba verde. Porque es astringente, ya me imagino. Es astringente. Sí. Entonces, ¿ya? Perfecto. Y para el estreñimiento, la guayaba madura. Entonces, miren, tú tienes problemas en la casa. Guayaba verde, si hay, ¿qué cosa? Diarrea. Y estreñimiento con guayaba madura. Además, la guayaba es la fruta ideal contra la diabetes. El yacón y la guayaba no deberían faltar en la mesa de un diabético. Y más si tú eres padre diabético y a tu hijo no quieres que le dé diabetes, deberías hacer purés de guayaba con yacón y vas a ver cómo cambia esto. Es increíblemente bueno. Lupus, como usted lo ha mencionado, es una enfermedad muy compleja. Bastante compleja. Nosotros los reumatólogos le llamamos la vedette de las enfermedades autoinmunes por el hecho que lo muestra todo. Todas las anomalías de funcionamiento del sistema inmune se ven en el lupus. Por eso se hace muy compleja. Y por eso también es bien importante entender que el lupus es una enfermedad por depósito. Se forman anticuerpos contra diferentes estructuras del cuerpo que se van depositando en los tejidos, activando un mecanismo muy fuerte de activación del sistema inmune que se llama el complemento y dañando el tejido. O sea, mientras más tiempo pase, desde que empieza la enfermedad hasta que se hace el diagnóstico, empiece un manejo agresivo, más daño va a haber. Y a veces uno llega cuando ya no tiene nada que hacer y ya se malogró el riñón y tiene que ir a diálisis, a trasplante renal, que es lo más grave que sucede en realidad. Bienvenidos amigos, muchísimas gracias. Este es nuestro bloque especial, muy pedido por ustedes a través de nuestras redes sociales, de rompiendo mitos y paradigmas, lo que la historia popular, la cultura popular, los secretos de la abuelita nos dicen, esta vez vistos desde la perspectiva del doctor Tomás Borda, yo. Así que vamos a ver, simplemente es mi opinión, no pretendo ser dueño de la verdad, ni mucho menos, solamente es una opinión basada en mis conocimientos científicos y quizás en la experiencia de haber trabajado muchísimos años en emergencia. Así que, amigos, nos vamos a romper mitos en medicina. Señor director, la primera, por favor, vamos a mirar, que dice así. Sí, el jugo de naranja para el refrío. Bueno, ya he dicho en un bloque anterior que el refrío no tiene cura. El refrío se cura solo. ¿Por qué? Porque si no y si tuviera el maravilloso jugo de naranja, la cura para el refrío, primero no habían personas resfriadas y todo el mundo consumiría su jugo de naranja completamente en todas las mañanas, lo cual es una buena costumbre. ¿Por qué? Porque se trata de, básicamente, vitamina C, que es un antioxidante potente y un reforzador del sistema inmunológico. Pero este jugo, para que sea adecuado y que tenga una buena función, debe ser consumido no más de 10 minutos después de haber sido exprimido. La vitamina C es muy volátil y muy lábil al momento de oxidarse. Y la idea es que esto no se tome después de haber tenido mucho contacto con el oxígeno. Cualquier cítrico es bueno. Nuestro país tiene la oportunidad y tiene un gran producto que tiene la mayor cantidad de vitamina C en el mundo, que es el camu-camu. Jugo de naranja, jugo de mandarina, jugo de limón, efectivamente, pueden ayudar como un buen cítrico. Pero la vitamina C, así como se toma, se elimina a través de la orina. Se trata de una vitamina hidrosoluble y el exceso de vitamina se elimina normalmente por la orina. Pero no es que la vitamina C cure el refrío, sino mejora nuestras defensas para que el cuerpo humano haga solito su trabajo para el refrío. Entonces, ese es el tema. Mantener un sistema inmunológico implica que todos los días debemos consumir la adecuada cantidad de vitamina C y con una alimentación razonable. Y si es así, no se necesita obligatoriamente el jugo de naranja. Ojo, es mucho mejor un jugo de naranja recién exprimido que un jugo de naranja de caja. No es lo mismo. Entonces, hay que tener y entrar por ahí. Listo. Además, sale mucho más barato comprar la naranja que comprar el jugo de caja. La siguiente, por favor. Adelante. Bolsitas de manzanilla para desinflamar los ojos. Uy. Vamos a ver. Yo diría que sí. ¿De acuerdo? No es un mito. La manzanilla tiene cierto poder antiinflamatorio. Y la verdad es que lo he usado. La cosa es que hay que usarlo bien. Evidentemente, la manzanilla no está estéril. Nosotros no sabemos quién ha producido esa manzanilla. Las bolsitas de té no son precisamente lo más limpio que puede haber. Y más si se compran a granel. Entonces, ponerse algo que uno no sabe exactamente en qué condiciones sanitarias ha sido hecho. Para ponerse en los ojos hay que tener cierta precaución. Yo diría que ver por qué los ojos están inflamados. Si usted tiene una conjuntivitis, lo que tiene que hacer es ir al oftalmólogo. Y lo que sí he hecho como ayuda o como coayudante de las gotitas para los ojos es usar la manzanilla y ponerse las bolsitas. Lo que sucede es que, por ejemplo, usted puede tener conjuntivitis en un lado y todavía no haber afectado al otro. Y si usted usa mal, se puede contagiar de otro ojo al otro ojo. O sea, ese es también el manejo que uno puede, debe haber. Mi sugerencia en este caso es que uno puede hacer un concentrado de manzanilla. Un concentrado de manzanilla frío, porque eso sí desinflama. Y colocar algodón, mojar esto en la manzanilla y colocarse con cuidado los algodones. No sería partidario de la bolsita propiamente tal, porque como deja filtrar cosas a la larga, no necesariamente vamos a entregarle al ojito lo que realmente necesita. Yo lo que suelo hacer es justamente eso. Concentrado de manzanilla, con agua bien hirviendo para esterilizarla, entre comillas, y con un algodón limpio. Por supuesto, colocárselo en los ojos puede ayudar a desinflamar cuando se trata de una conjuntivitis especialmente de origen. Mucho polvo, etcétera, pero no que no sea bacteriano ni infeccioso, donde se necesitan gotitas especiales. Siguiente, vamos a ver. Cuando el bebé está enfermo necesita a la mamá, el bebé necesita de alguien. Mamá, tía, abuela, hermanos, hermanas. Pero muchas veces el vínculo que se genera a partir de la primera lactancia materna, o cuando el ojito nace y se lo ponen en la mamá al pecho, ese vínculo no se destruye jamás. Y un bebito va a estar mucho más confortable con su madre. Y parte de los problemas de salud de los niños se arreglan desde la esfera emocional. Y la compañía de una madre quizás pueda ser irreemparazable. Pero un niño también puede estar hospitalizado y que no esté su mamá. Y los niños se curan. Muchas veces son mucho más fuertes de lo que uno piensa. La ayuda de la madre siempre va a ayudar. Siempre va a ser más. Pero hay circunstancias en las cuales no es posible. Y los niñitos también se adaptan a distintas circunstancias. Un bebito enfermo es lo más tierno que puede haber. Y de verdad me ha tocado mucho ver estos casos. Por lo indefensos que son y que se sienten. Un abrazo, una sonrisa, un apoyo. Siempre es bien recibido, sea de quien sea. Muy bien. La última. La penúltima. Si no tomas el jugo rápido, pierdes las vitaminas. Falso. No es que uno lo tenga que tomar rápido. Uno lo tiene que tomar rápido después de hacerlo. Uno no puede hacer el jugo a las 6 de la mañana y tomárselo a las 10 de la mañana. Eso sí, no es lo más aconsejable. No es que no se pueda hacer. No es lo más aconsejable para mantener el grado de vitaminas que hay en la primera exprimida, en el primer momento donde este fruto todavía no ha tenido contacto con el oxígeno del ambiente. Porque la oxidación es lo peor que le puede pasar al antioxidante. Entonces pierde su capacidad de favorecer a nuestro sistema inmunológico. Claro, a veces uno puede hacer un jugo o una agüita de piña, dejarla ahí y tomarla poco a poco durante el día. Bueno, va a ser agradable igual, pero no va a tener los mismos beneficios vitamínicos que uno espera encontrar en una fruta recién exprimida. Muy bien. Siguiente y última. Adelante, señor director. Veamos. Si se cae la comida al piso, tiene 5 segundos para recogerla y comerla. No, esto sí podemos decir, es absolutamente falso. Yo me acuerdo también, se cae algo al piso y te lo comes persinándote. Esas son cosas que de verdad están en el folclor popular. De hecho, uno no debería consumir las cosas que ya se han caído al suelo. Básicamente porque todo el mundo pisa y lo que hay en ese sitio, en esa circunstancia, usted no sabe qué puede ser. Uno puede haber tenido una mosca que antes se ha parado donde le ha caído esto y la mosca, ustedes saben, donde se para generalmente. Puede haber personas que, bueno, no es como en Japón, por ejemplo, que la gente se quita los zapatos al entrar a la casa. Y eso es una gran teoría para evitar que la contaminación entre de fuera adentro de la casa. Pero en nuestras casas, en nuestros restaurantes, vamos a decir que nada está estéril y si se cae algo al suelo, mejor hay que botarlo a la basura. Eso es todo lo que tengo que decir en este bloque del programa. Nosotros nos despedimos y regresamos con más enseguida. Amigos, no se vayan, tenemos un buen programa más allá. A mí me da pena porque cuando yo viajo a la selva, hay alfombras en las pistas de guayaba, nadie lo come, no traen acá. Es que no la comemos, en verdad. Yo de niña en Arequipa comíamos mucha guayaba con miel de chancaca. Entonces, para mí, así como en Ispero, tú, Luis, para mí es la guayaba con miel de chancaca una delicia. ¿Y para qué es buena la guayaba, además de la vitamina C que tiene? Primero, es una fruta que es buena para la diarrea y para el estreñimiento. Para la diarrea se come guayaba verde, que en ensaladas también se utiliza guayaba verde. Porque es astringente, ya me imagino. Es astringente, ya, perfecto. Y para el estreñimiento, la guayaba madura. Entonces, miren, tú tienes problemas en la casa. Guayaba verde, si hay, ¿qué cosa? Diarrea. Y estreñimiento con guayaba madura. Además, la guayaba es la fruta ideal contra la diabetes. El yacón y la guayaba no deberían faltar en la mesa de un diabético. Y más si tú eres padre diabético y a tu hijo no quieres que le dé diabetes, deberías hacer purés de guayaba con yacón y vas a ver cómo cambia esto. Es increíblemente bueno. Hay síntomas tan dispersos y tan diversos como, por ejemplo, caída del cabello hasta insuficiencia renal. Así es. O sea, eso es lo que definitivamente hace que tantos síntomas puedan ser productos de una sola enfermedad. Y eso la hace complicadísima porque hasta el médico clínico a veces no sabe ni qué hacer. Pero, ¿no es cierto? Por favor, explíquenos un poquito eso. Sí, sí, sí. La enfermedad, como les digo, tiene muchas manifestaciones clínicas y puede debutar con cualquiera de ellas. Eso. Puede comenzar con poliartritis parecido a arteriomotoria o puede comenzar con manchas en la parte de la cara, el rash malar que se llama, o puede comenzar con manchas en diferentes partes del cuerpo, con puntitos que aparecen, o pueden comenzar con orinas espumosas que ya están mostrando un daño en el riñón importante, o puede comenzar con lesiones en la boca, que no duelen pero que están ahí, o puede empezar con una conjuntivitis, o puede empezar con caída de cabello, anormal, de lo normal. Entonces, múltiples formas de compromiso y eso hace a veces que el médico, que no es especialista, no lo enfoque adecuadamente. Para el diagnóstico, el médico usualmente se basa en una prueba de laboratorio que se llama los anticuerpos antinucleares. Lamentablemente, la prueba de anticuerpos antinucleares se hace con un equipo que se llama un microscopio de fluorescencia. Y en el Perú tenemos muy pocos de esos microscopios. De tal manera que en la gran mayoría del país no hay cómo hacer esa prueba y no hay cómo sospechar lupus cuando el cuadro clínico no es típico. Bienvenidos, queridos amigos, muchísimas gracias. Estamos en nuestro momento del Consejo Natural del Día y siempre bien acompañados por nuestra buena amiga, la señora Janet Emanuel, maestra herbolaria, que me ha traído unos recuerdos increíbles por una fruta que prácticamente ha desaparecido, pero que estaba en mi casa. Y me refiero, Janetita, al Nispero. Y tú me has dicho, estabas pensativo, pensativo. Sí, te encontré pensativo. Frondo, cabizbajo, es que me estaba acordando desde el sabor hasta la pequeña trepadita al árbol, que no es muy grande. No, no es muy grande. No es muy grande el árbol, pero es frondo da, da. En mi casa daba. Y es el Nispero. Qué delicia de fruta. Sí, estas son tres frutas de origen peruano. No, alguna no es de origen peruano, pero quedan muy bien en el Perú, pero que las hemos dejado de comer. Y eso no está bien. No está bien porque cuando conozcamos las propiedades, vamos a comprender por qué nunca se debieron alejar de nuestra dieta diaria. Las tres son riquísimas en vitamina C. Las tres. Absolutamente. Mucho más que la naranja, mucho más que el limón, son realmente buenísimas. Y cuando uno tiene vitamina C en el organismo, lucha contra las infecciones, contra los males del frío, y además absorbemos bien los nutrientes, ¿no es cierto? Totalmente. Especialmente el hierro, que tanta falta hace, y la vitamina B. Y el problema de la anemia. De la anemia. Que no absorbemos a veces el hierro. Exactamente. Y entonces los tres te van a ayudar contra la fiebre, contra los problemas pulmonares, te van a ayudar a tener un sistema respiratorio y contra las infecciones, hongos. O sea, mira qué maravilla. De ahí no me haya partes de un verdadero botiquín natural. De acuerdo. 100%. En Centroamérica se consume muchísimo la guayaba. Incluso lo tienen fácilmente de jugo de guayaba. Claro, y García Márquez tiene una linda novela, El olor de la guayaba. El olor de la guayaba. Que es delicioso, en verdad. Sí, sí. A mí me da pena, porque cuando yo viajo a la selva, hay alfombras en las pistas de guayaba, nadie lo come, no traen acá. No te toques. Es que no la comemos, en verdad. Yo de niña en Arequipa comíamos mucha guayaba con miel de chancaca. Entonces, para mí, así como en mis, pero tú, Luis, para mí es la guayaba con miel de chancaca una delicia. ¿Y para qué es buena la guayaba, además de la vitamina C que tiene? Primero, es una fruta que es buena para la diarrea y para el estreñimiento. Para la diarrea se come guayaba verde, que en ensaladas también se utiliza guayaba verde. Porque es astringente, ya me imagino. Claro, claro. Es astringente. Astringente. Sí. Entonces, si ya, perfecto. Y para el estreñimiento, la guayaba madura. Entonces, miren, tú tienes problemas en la casa. Guayaba verde, si hay, ¿qué cosa? Diarrea. Y estreñimiento con guayaba madura. Además, la guayaba es la fruta ideal contra la diabetes. El yacón y la guayaba no deberían faltar en la mesa de un diabético. Y más si tú eres padre diabético y a tu hijo no quieres que le dé diabetes, deberías hacer purés de guayaba con yacón. Y vas a ver cómo cambia esto. Es increíblemente bueno. Luego, la guayaba es finísimo. Ese olor, el aroma que tiene, te demuestra que es finísimo, actúa sobre buen ánimo y es buenísimo para la piel. Entonces, en el caso de la piel, te comes, pero te la comes y además te la pones en emplasto. Sobre todo cuando hay esas enfermedades, que el sarampión, todo eso. Ajá, las eructivas. Claro, claro. Es increíble utilizar cataplasmas de guayaba. Sus hojas son cicatrizantes. Las hojas son maravillosas también contra la diabetes. Y es ideal contra la tos. Te quita la tos, todo tipo de tos. Perfecto. Hemos hablado de la guayaba. Como yo digo, esto, Panamá, Colombia, toda esa zona, se consume a pasto. A pasto. A pasto, así. Incluso en muchos sitios, en kiosquitos ambulantes. Claro. Se ve así en todos lados. Esta fruta, yo te juro que no la he probado. El zanqui. El zanqui. El zanqui es una fruta, digamos, considerada dentro de nuestras religiones ancestrales andinas, sagrada. Porque crece al lado de donde están nuestros monumentos históricos. Es una especie de cactus especial que saque el zanqui. Por lo tanto, es una fruta que no solamente es una maravilla de vitamina C. ¿Qué fruta está ahorita de moda, de recontra moda? Que es así, blanquita, con pepitas. Claro. Esta es la que le dicen el dragón. La fruta de la pitajaya. La pitajaya. Ahí está. Bueno, mamacita, papacito, consume zanqui, que es superior a la pitajaya en sus propiedades. Tiene full vitamina C. Es una maravilla para bajar de peso. Para el estreñimiento y para bajar de peso. Tiene muchísimo potasio. Sí. Entonces, hasta bueno para los deportistas. Y relaja. Es ideal para desintoxicar todo el organismo y limpiar el intestino, el colon, el intestino grueso. Funciona como una escobita. Claro. Funciona como una escobita para el intestino, llevándose las grasas malas y materiales de desecho. Es correcto. Sí. Y otra cosa. Sirve para las contracturas musculares. Tanto comido como aplicado en cataplasma o remojado en vinagre o en aceite de oliva. Por el copotasio. Claro. Claro. Entonces, tú que contracturas musculares que me duele el cuello. Sanky para todo el mundo. ¿Qué fruta del dragón? La fruta de nosotros los serranos. Ahí está. Muy bien. Y esta es la otra que es la que me trajo recuerdos de verdad de mi infancia. La verdad que están bien bonitos estos porque en mi casa eran más chiquitos. Más chiquitos, definitivamente. Pero era, pin, una lavadita superficial y a la boca. Qué rico. Era realmente rico y me acuerdo muchísimo. Tiene dos pepitas adentro o tres a veces. Y grandazas también. Y grandazas. ¿Y saben a qué se parece mucho? Al laichí. Sí. A esa chirimoyita china que uno come en el chifa a veces. Y que la podemos hacer exactamente con la misma receta. Y que la podemos hacer igualita a la misma receta con esto. Es una delicia. Que es más rica que el laichí. Y el otro, una lata te cuesta un montón de plata. En cambio acá, esto lo sacas del árbol. Y la pepa se puede sembrar. El árbol se demora en crecer de dos a tres añitos. Tres añitos que no es mucho para un arbolito. No es mucho. No, no, definitivamente no. Así que hay que recuperar el níspero. ¿Por qué? Porque además ayuda contra las piedras. Cálculos. Contra los cálculos. Ajá. Pero fundamentalmente, también los de la vesícula, ayuda. Pero más aún contra los cálculos de los riñones. Renales. Ajá. Así que es buenísimo. En ese caso te lo comes con cáscara y todo. Sí. Y gracias a Dios que también es otra fruta. Como no se come mucho, no tiene pesticidas. Así que puedes comerlo con cáscara. ¿Por qué? A los pesticidas hay que decirle no. Ayuda. Es un gran diurético. Ayuda contra las infecciones urinarias. Te va a ayudar a que tus riñones funcionen bien. Que no retengas líquidos. El níspero, además, también es bueno para la piel. El níspero te ayuda contra el acné. El níspero te ayuda contra el herpes, contra la psoriasis, inclusive hasta contra el vitíligo, con cáscara de plátano. El níspero es bondadoso como él solo porque crece fácilmente, es rico y te va a ayudar integralmente también a limpiar el colon. Entonces, mira, que sufro de intoxicación, que estoy con sobrepeso. Es una fibra de excelente calidad. De excelente calidad. Es familia, por si acaso, de la pera y la manzana, que la gente no sabe eso. Son primos con la pera y la manzana. Entonces, el níspero lo puedes comer de diferentes formas. Cocinado, crudo, en ensaladas, en ensaladas con vegetales. Vas a ver que el níspero es una real delicia. Así que regresar a nuestra mesa. De hecho, yo hago una receta que hacía mi mami, que era un pie de níspero. Qué rico. Y una crostata, que era con una mermelada, con una especie de masita delgadita, y que el crocante te lo daba la mermelada de níspero encima. Una delicia. Hay que rescatar, como tú dices, estas cosas. Hay que rescatar estas frutas. Hay un dato histórico. El zanqui, antes de olvidarme, porque siempre tenemos que conocer nuestra historia, porque nosotros tenemos identidad, tenemos dignidad. Esas fueron nuestras grandes culturas pre-incas e incas. El zanqui era utilizado por los chasquis en todas las culturas pre-incas. La verdad, he escuchado eso. Y en el imperio. En su corrida. En su corrida, porque hidrata muchísimo. Te ayuda a estar saludable, te da vitaminas, minerales, todo. Y entonces los chasquis corrían con su bolsa de zanqui. Y no evitaban los calambres. Claro, por supuesto. Evitaban los calambres por el potasio que tienen. Y las contracturas musculares. Entonces, sabios hemos ido. Aprendiendo, muchachos. Aprendiendo un poquito. Porque todo esto viene de nuestra tierra. Y es una maravilla poder rescatar alguno de estos frutos. Ya lo sabe. No bote las pepitas. Siempre puede tener la posibilidad de generar vida a través de la naturaleza. Mil gracias por habernos acompañado, Yanet. Mil gracias a ustedes. Nosotros regresamos con más de nuestro programa. Lupus, como usted lo ha mencionado, es una enfermedad muy compleja. Bastante compleja. Nosotros los reumatólogos le llamamos la vedette de las enfermedades autoinmunes por el hecho de que lo muestra todo. Todas las anomalías de funcionamiento del sistema inmune se ven en el lupus. Por eso se hace muy compleja. Y por eso también es bien importante entender que el lupus es una enfermedad por depósito. Se forman anticuerpos contra diferentes estructuras del cuerpo que se van depositando en los tejidos, activando un mecanismo muy fuerte de activación del sistema inmune que se llama el complemento y dañando el tejido. O sea, mientras más tiempo pase, desde que empieza la enfermedad hasta que se hace el diagnóstico y empiece un manejo agresivo, más daño va a haber. Y a veces uno llega cuando ya no tiene nada que hacer y ya se malogró el riñón y tiene que ir a diálisis, a trasplante renal, que es lo más grave que sucede en realidad. Bienvenidos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque muy especial de nuestro programa donde hemos recorrido las principales enfermedades reumatológicas, una de las especialidades más lindas de la medicina, ya que nos explica los porqués de muchísimas cosas, donde entra mucho nuestro sistema inflamatorio y nuestro sistema inmunológico, que nos ayuda a entender múltiples enfermedades. Hoy día vamos a hablar de una enfermedad relativamente rara, el doctor nos va a explicar, que se llama lupus por un parecido que tienen ciertas lesiones en la cara como suelen ser los lobos, por eso lo dijo. Pero hoy día estamos con el doctor José Aguilar del Hospital Cañetano Heredia, médico reumatólogo, maestro en reumatología, para explicarnos brevemente, porque es una enfermedad demasiado compleja para abarcarla en 10 minutos, doctor. El lupus eritematoso sistémico con abreviaturas LES. Sí, muy bien. Lupus, como usted lo ha mencionado, es una enfermedad muy compleja, bastante compleja. Nosotros los reumatólogos le llamamos la vedette de las enfermedades autoinmunes por el hecho que lo muestra todo. Todas las anomalías de funcionamiento del sistema inmune se ven en el lupus. Por eso se hace muy compleja. Y por eso también es bien importante entender que el lupus es una enfermedad por depósito. Se forman anticuerpos contra diferentes estructuras del cuerpo que se van depositando en los tejidos, activando un mecanismo muy fuerte de activación del sistema inmune que se llama el complemento y dañando el tejido. O sea, mientras más tiempo pase desde que empieza la enfermedad hasta que se hace el diagnóstico y empiece un manejo agresivo, más daño va a haber. Y a veces uno llega cuando ya no tiene nada que hacer y ya se malogró el riñón y tiene que ir a diálisis, a trasplante renal, que es lo más grave que sucede en realidad. Doctor, es que también es tan complejo, queridos amigos, que quiero explicar que hay síntomas tan dispersos y tan diversos como, por ejemplo, caída del cabello hasta insuficiencia renal. Así es. O sea, eso es lo que definitivamente hace que tantos síntomas puedan ser productos de una sola enfermedad. Y eso la hace complicadísima porque hasta el médico clínico a veces no sabe ni qué hacer, ¿no es cierto? Por favor, explíquenos un poquito eso. Sí, sí, la enfermedad, como les digo, tiene muchas manifestaciones clínicas y puede debutar con cualquiera de ellas. Eso. Puede comenzar con poliartritis parecida a arteriomotoria o puede comenzar con manchas en la parte de la cara, el rash malar que se llama, o puede comenzar con manchas en diferentes partes del cuerpo, con puntitos que aparecen, o pueden comenzar con orinas espumosas que ya están mostrando un daño en el riñón importante, o puede comenzar con lesiones en la boca que no duelen, pero que están ahí, o puede empezar con una conjuntivitis, o puede empezar con caída de cabello, anormal, de lo normal, ¿no? Entonces, múltiples las formas de compromiso y eso hace a veces que el médico que no es especialista no lo enfoque adecuadamente. Para el diagnóstico, el médico usualmente se basa en una prueba de laboratorio que se llama los anticuerpos antinucleares. Lamentablemente, la prueba de anticuerpos antinucleares se hace con un equipo que se llama un microscopio de fluorescencia. Y en el Perú tenemos muy pocos de esos microscopios. De tal manera que en la gran mayoría del país no hay cómo hacer esa prueba y no hay cómo sospechar lupus cuando el cuadro clínico no es típico, no es característico. ¿Cómo es un cuadro típico, doctor? Típico es una mujer joven, estamos hablando desde los 12 años, 10 años, hasta los 30, 35 años, es lo más frecuente, mujer joven. No quiere decir que no hay en adulto mayor, sí hay. Después de los 50 años se le llama lupus del anciano, que es un poquito diferente, pero lo más frecuente es lupus en la mujer joven que empieza a tener dolor en sus articulaciones a veces, a veces comienza a tener manchas en las piernas de pronto, a veces comienza con heridas en la boca, a veces comienza a tener una conjuntivitis que se repite, a veces comienza a tener insuficiencia respiratoria por compromiso del pulmón, a veces comienza a tener orina de ese pulmón. Pero no hay un patrón exacto de inicio, eso es lo que causa gran problema. Por eso es que es una enfermedad tan difícil y compleja. ¿Se considera una enfermedad rara, doctor? No. Es uno cada 1.500 a 1.900 personas. Digamos, uno cada 2.000. Y eso no llega a ser una enfermedad rara. Enfermedad rara son más. Por ejemplo, esclerodermia. Es uno cada 50.000 a 100.000 personas. De acuerdo. Eso sí es una enfermedad rara. Perfecto. Pero por si acaso, dentro de las categorías de enfermedades huérfanas está incluido también lupus. Ajá. Eso era porque lo había leído, entonces me llamaban a la atención. Pero es más que nada por su complejidad, doctor. Es por, sí, por la complejidad y porque hay un tratamiento relativamente sencillo cuando empieza la enfermedad, pero mucho más caro y complicado cuando ya la enfermedad está avanzada. A eso quería llegar. Entiendo que físicamente en este momento todavía no hay una cura para el lupus, pero hay un buen freno. Sí. Hay un buen freno y cuando se frena a tiempo deja de producir daño. Así es, totalmente. Eso es lo más importante que el médico tiene que tener claro y los pacientes que tienen que tener claro. Si lo diagnostican y se lo maneja adecuadamente temprano, ya no va a las formas graves de enfermedad. Lo más importante. Sino que a veces no se enfoca adecuadamente si hace el diagnóstico cuando ya hay mucho daño en el tejido, o simplemente el paciente abandona porque cree que ya se mejoró y después viene con una enfermedad más severa. A veces llega realmente, frecuentemente, a morir al hospital. porque se descuidó. Se descuidó porque mejoró. Porque mejoró. Esa es la historia de nuestra idiosincrasia, maestro, porque eso pasa hasta con la tuberculosis. Y ese es un tema tremendo que nos está causando muchísimos problemas como sociedad. Finalmente, doctor, para nuestros amigos en casa, ha sido una enfermedad tan complicada, tan amplia en su diagnóstico y en todos sus síntomas. Acá, lo principal es que pueda existir, voy a meter mi cucharita, doctor, a través de la atención primaria de la salud, un descarte por el médico clínico general que tenga presente que esta enfermedad existe. Porque por ahí es donde se van a detectar y diagnosticar mejor y más rápido las enfermedades. Uno no suele ir de primera instancia al reumatólogo porque primero la tiene que haber descubierto alguien pero que la tiene que tener acá porque si no se nos escapa. Ese es el gran problema. Como es una enfermedad muy diversa, el médico a veces no piensa en lupus hasta que ya es evidente. Ya tiene todos los síntomas, todas las molestias, ya malogró el riñón, ya tiene el rash malar, ya es evidente la enfermedad, recién ahí sospecha lupus y lo deriva. Cuando de repente se pudo detectar meses antes o años antes por alguna otra evidencia. Por ejemplo, muy frecuente, viene una jovencita de 18 años que hace sangrado por la nariz, por cepillarse los dientes, le hacen el estudio y dicen es una anemia hemolítica y le dan corticoides un tiempo corto y luego le van suspendiendo hasta retirarlo. Cinco años después, cuatro años después, viene con cuadro florido de lupus. Cuatro años antes fue lupus, pero no se le diagnosticó. Aquí se lo pudo tratar y evitar que haya de la forma severa enfermedad. Ese es el punto importante, sospechar la enfermedad con los síntomas leves. Ahí hacer el diagnóstico y dar manejo para que no haga las formas severas. Lamentablemente, como le digo, a veces fuera de las capitales no hay posibilidades de laboratorio de hacer pruebas y eso es lo que complica tremendamente. Por eso lo que usted estaba diciendo, lo que se tiene que hacer es potenciar los centros periféricos. Eso es lo que se tiene que hacer. Estamos de acuerdo en eso y lo hemos conversado antes del programa, doctor. Ojalá con este programa podamos hacer que la atención primaria de la salud periférica sea también un punto de servicio rural urbano marginal. Eso nos puede ayudar muchísimo a que médicos egresados con pilas y conocimientos nuevos puedan abarcar distintas ciudades dentro de nuestra capital y fuera de ella también, por supuesto. Muy amable al doctor José Aguilar. Nos ha dado una cátedra de una enfermedad sumamente compleja. Nosotros vamos a regresar en seguida, amigos, con mucho más de nuestro programa. Por favor, no se vaya y siga tomando nota de nuestros consejos. Regresamos con más. Queridos amigos, el tema que quiero tocar en este momento es sumamente importante. Gente inescrupulosa, gente despreciable, diría yo, está asociando mi imagen a productos que venden sin factura, sin saber qué es lo que tienen usando las redes sociales, incluso la inteligencia artificial. Yo no he inventado la cura para la diabetes, tampoco tengo las pastillas para el reumatismo o para las articulaciones. Eso no existe. No es verdad. Usan nuestro nombre y de algunas personas que están en la vista de todo el mundo, como vamos a decir, personas que tienen influencia para robar. Y eso no lo podemos permitir. Por eso quiero que usted sepa que yo no vendo nada. No hay ninguna medicina ni que haya fabricado, ni que haya vendido, ni que haya estudiado. Eso ni siquiera sé que contienen eso que le están vendiendo a usted. No se deje estafar. Es todo una burda mentira. Aclarado esto, queridos amigos, solamente nos despedimos el día de hoy hasta nuestro próximo programa. Acompáñenos.